¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gustaría decir para el Moral de Macario? De manera nacional en el Moral de Macario. Bueno, pues estamos aquí haciendo acto presencia para escuchar las muestras de gratitud hacia el pueblo de Michoacán de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Aunque es cierto que todos michoacanos volcamos por López Obrador y por Morena, es tiempo de que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde para ayudarle a nuestro presidente electo a cumplir con su proyecto de nación, a cumplir con él con el proyecto que tiene para la reconstrucción del tejido social de nuestra patria. Buenos días. Gracias, doctor. Pues así es Macario. Así como lo ven, estamos en los momentos previos a que inicie el meeting de agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos aquí en Morelia, como ustedes bien lo saben, por aquí estamos todavía intentando tener acceso para poder entregarles una transmisión mejor y puedan escuchar las palabras de viva voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador Macario. Sí, gracias, Miguel. Vamos a caminar un poco más adelante, Miguel, a ver qué vamos viendo, a ver qué otra persona por ahí quiere platicar contigo. Es impresionante otra vez la cantidad de gente que se reúne aquí en la plaza principal de Morelia, Michoacán, para escuchar a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, ya son casi las 11, faltan en teoría 30 minutos para que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dé inicio a sus palabras de agradecimiento. Y pues mira, ya está lleno, se puede hacer una toma de la gente que está intentando tomar asiento. Aquí tenemos, por supuesto, a los compañeros del PT, compañeros de Morelia, que van a estar sentando ya próximamente, incluso hasta de sindicatos. Vamos a tratar de platicar con más personas por aquí, antes de que inicie su discurso de hoy, Andrés Manuel López Obrador. Como les comento, es mucha la gente que ya está reunida, cuando aún falta más de una hora para el evento, para la llegada de Andrés Manuel, que en estos momentos se encuentra en una charla con, o en un encuentro con el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Pero ya por aquí ya está lleno, ya lleno, ya no nos permiten pasar.